En Vejez Creativa abordamos uno de los temas que me da la sensación de que siempre están de moda, no pasan de moda, sería el término correcto. La memoria, el temor a perder la memoria, la demencia, es algo que nos inquieta a muchos. Y para hablar un poquito más en forma sobre este tema, está el doctor Alberto Ávila Funes del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Él es el responsable del área de geriatría. Muchísimas gracias, doctor Ávila Funes. Un placer tenerte aquí y algo muy importante, hablando de la memoria. Casi todos tememos a la demencia, casi todos, ¿no? Pero, ¿cuándo es que debemos pedir ayuda? Sí, uno de los estigmas, quizá, de la persona envejecida, de la persona mayor, es precisamente aquella que tiene problemas de memoria. Y cuando se encuesta o se le pregunta a la gente joven, ¿de qué le tiene miedo usted a la vejez? Es precisamente a tener este tipo de problemas de memoria. Que no me dé Alzheimer, dice la gente. Sí, claro. Primer punto, no todos los problemas de memoria son la enfermedad de Alzheimer. Ni la única forma de esta enfermedad, de demencia, pues, es la enfermedad de Alzheimer. Si no hay una gran variedad. Quitarse estigmas, también como los términos de demencia senil, que no existe. Que tampoco existe. Porque el poder aceptar que existe demencia senil, diríamos que la senilidad, o sea, el envejecimiento, conlleva al mismo tiempo demencia. Y esto es totalmente falso. Por eso, es un término que debe desaparecer. Y cuando un médico nos diga, ¿qué es demencia senil? Cambia de médico. Yo siempre les digo. O pídale que se actualice. Quizá sea la razón. Lo correcto. Porque no es una... Y es una creencia, porque luego le preguntamos a los familiares, ¿tiene problemas de su memoria, su papá, su mamá? No, no tiene. Pero tiene demencia senil. O sea, eso no existe. Ajá. Y esto me conlleva a su pregunta, porque ¿cuándo debe de ir uno a checarse por problemas de memoria? Pues, cuando estos existan. Los problemas de memoria no deben ser considerados jamás como normales. El envejecimiento, efectivamente, trae algunos cambios en la función mental, en la función cognitiva, pero no de problemas de memoria. El que existe esta queja por parte del enfermo o que el familiar o la gente que está alrededor de ellos perciba que hay olvidos, son focos rojos para que la persona sea atendida. A ver, doctor, pero dime cuándo son focos rojos o cuándo son como medio amarillos o rojo clarito. Porque, por ejemplo, una situación de estrés, el estrés que vivimos la gran mayoría de las personas de las grandes ciudades, a veces provoca olvidos. Así es. Cuando no duermes bien, andas medio crudo de sueño, no recuerdas bien. En algunos periodos de duelos, duelos fuertes, pierdes la memoria. De momento, estoy hablando, ¿cuándo sé que son situaciones casuales o cuándo sé que ya son un síntoma que yo debo atender? Por eso decía que es importante, cuando existe alguno de estas, esta queja, acudir a un médico de evaluación. Porque efectivamente existen enfermedades o situaciones que pueden ser simuladoras y la persona mayor piensa, pues ya me está dando Alzheimer porque ya empiezo a tener ciertos errores. La primera de las cosas es, normalmente, quien se da cuenta que se le olvidan las cosas, no tiene demencia. Porque la gente que realmente tiene, otra vez, particularmente Alzheimer, que es la forma más frecuente, esos recuerdos inmediatos es de lo primero que se pierde. Pero algo frecuente que se presenta conforme envejece la gente es que disminuyen los periodos de atención o se modifican de alguna manera. Yo no pongo atención, entonces ya no me acuerdo dónde dejé el monedero, las llaves, cierto papel. Y yo me atribuyo que tengo, no me acuerdo porque tengo problemas de memoria y eso aumenta mi ansiedad y perpetúa y se hace un círculo vicioso. Entonces, debido a estos cambios que yo cuando estaba joven podía hacer múltiples tareas, escribía una carta, estaba pendiente de la comida, atendía la puerta. Esa simultaneidad de tareas también se puede modificar con el paso del tiempo. Y al hacer el mayor yo lo considero como una falla y no lo considero como un cambio. Entonces, también darse cuenta que enfermedades como la depresión, por ejemplo, es una de las grandes simuladoras de la demencia. De hecho, hay un término ya no muy en uso que se denominaba pseudodemencia, lo que daba ciertos cuadros depresivos mayores. ¿Por qué? Porque tratando la depresión es posible que se corrija el problema de memoria. No es conveniente que en ciertos contextos se establezca el diagnóstico de una enfermedad de la memoria, particularmente el Alzheimer. La persona deprimida, la persona que está en un hospital por alguna enfermedad que acaba de ser operada o que tiene algún otro problema de salud agudo, no son los contextos habituales. Habrá que verla en el exterior, en una condición normal, para poder decirlo. O estas conductas como atípicas. ¿Me pierdo, por ejemplo, siempre voy a mi trabajo, pero ahora me perdí yendo a mi trabajo? Por ejemplo, ¿sería un síntoma? Por supuesto, la desorientación en el espacio, es decir, ya no sé para dónde ir, en el lugar, ya llego a un sitio y no sé dónde estoy, o en la persona que ya no se reconoce. Son signos, son datos de la enfermedad de Alzheimer, pero normalmente estos se presentan en etapas más tardías, pero por supuesto en algunas personas pueden ser con lo que debuten, con lo que inician. Alberto, ¿y hay diferencia entre las demencias femeninas y masculinas? No, no, el sexo de las personas no lleva, conlleva un riesgo mayor. Hay más casos de mujeres por el hecho de que hay más mujeres que sobreviven a estas épocas de la vida, pero en sí el sexo particularmente no conlleva un riesgo mayor. Te iba a decir, no hay demencia de género. Así es. No en este momento. Al menos para la global, no, las formas más frecuentes, pero como dije, no es la única, el Alzheimer no es la única forma de demencia. Para algunas menos frecuentes sí pudiera haber una mayor predisposición, pero no para las formas más comunes asociadas a la vejez. Exactamente. ¿Y hay enfermedades asociadas a la demencia? O sea, no Alzheimer, que es enfermedad de Alzheimer, que es demencia, pero ¿habría otras enfermedades que se vinculen o se asocien a la demencia? Sí, normalmente las enfermedades degenerativas del cerebro, por ejemplo la enfermedad de Parkinson, en donde es una enfermedad del movimiento en un principio, y la mayoría de las personas tienen problemas de motores, como decimos, del movimiento durante toda su evolución, pero en etapas más tardías puede haber la afectación de la memoria. A la gente que también le dio una embolia, la embolia puede caer en ciertos sitios estratégicos del cerebro y acompañarse, además de una parálisis de alguna parte del cuerpo, con un problema de memoria. ¿El uso de situaciones adictivas de sustancias en juventud, en madurez, podría afectar la memoria también? Claro, el uso de sustancias como la marihuana, por ejemplo, se ha asociado a problemas de memoria, el uso de sedantes, de tranquilizantes, también de esos que se utilizan o se usaron mucho para dormir, acentúan o empeoran los problemas de memoria, y también hay otras condiciones médicas que pueden favorecer el problema de memoria, por ejemplo, la famosa apnea del sueño, aquellos que no respiran bien durante el dormir, puede dar problemas de memoria como una de sus expresiones, la deficiencia de algunas hormonas o vitaminas, como la vitamina B particularmente, o el hipotiroidismo, porque son enfermedades relativamente comunes en esta época, también puede llevar a problemas de memoria. Híjole, es que hay que buscarle por muchos lados. Oye, doctor, ¿qué hacer cuando pido ayuda? ¿Cuáles son los primeros pasos para el apoyo profesional? Cuando perciba que tengo un problema de memoria que interfiere con mis actividades, particularmente en mi trabajo, en mis actividades de ocio con mi familia, es el momento de ir a atenderse de inmediato, no atribuirlo a la vejez, no atribuirlo a que está uno distraído. Si hay un problema de esta naturaleza, ya puede ser algo, una evidencia de que está algo avanzado. De hecho, si tiene enfermedades la persona que se sabe aumentan el riesgo de tener esta demencia, pues como la diabetes particularmente o la hipertensión, pues es conveniente que de manera temprana el médico busque de manera intencionada los problemas de memoria. ¿Hay diferentes métodos, pruebas para los diagnósticos correctos? Sí, los médicos usamos distintas herramientas sencillas en el consultorio para poder identificar. Hay que tener en cuenta que esto es un diagnóstico clínico. No es fundamental, no es indispensable una resonancia magnética o un estudio súper avanzado en muchos de los casos. En otros sí es necesario llegar. Pero esto empieza desde la evaluación en el consultorio, que pueda ser un profesional, un médico, por ejemplo, o después incluso un psicólogo que puede tener herramientas más completas aún para ver. Oye, doctor, ¿se hereda? El tener un familiar en primer grado, un padre o la madre, es uno de los factores de riesgo más importantes para tener demencia, particularmente la enfermedad de Alzheimer. Sí. ¿Es reversible? Desgraciadamente no. Casi todas las formas de demencia, casi todas, sobre todo las más frecuentes, son irreversibles e incurables. Pero eso no quiere decir que no haya algo que hacer por ellos. Muy bien. Pues, ante las buenas noticias que nos das. No, pero es importante. Es muy importante prever, es muy importante pedir ayuda profesional. Es muy importante el cuidado, la parte preventiva que dices, el consumo excesivo de estas sustancias tóxicas. En fin, yo le agradezco muchísimo que usted haya estado con nosotros. La conversación fue con el doctor Alberto Ávila Funes, de Gediatría, del área de Gediatría del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Surirán. Le agradezco que haya permanecido en esta conversación. Somos Vejez Creativa. No se le olvide, tenemos muchísimas ideas para enriquecer su envejecimiento. Nos vemos pronto.